La extradición de Joaquín el Chapo Guzmán ya fue autorizada por el gobierno de México. El proceso sigue lleno de incertidumbre sobre los tiempos para su cumplimiento. Algunos analistas hablan de una extradición rápida, mientras otros consideran que podría tomar incluso de uno a tres años. Sin embargo, como nos explica Jimena Duarte, sus abogados aseguran que próximamente buscarán conversar sobre el tema con la fiscal general de la Unión Americana para, en su momento, iniciar una posible negociación. El Chapo Guzmán pretende usar su gran capacidad de negociar y hacer alianzas con las autoridades estadounidenses. Y es que a raíz de que la Cancillería Mexicana avaló su extradición, el Chapo está pensando cómo conseguir beneficios en el momento de enfrentar su condena en el país del norte. Es un tipo hábil, es un tipo inteligente. La única desventaja es que no habla inglés, pero yo creo que en este momento tiene contacto con excelentes bufetes de abogados de los Estados Unidos. Según su abogado de cabecera, lo que busca Guzmán Loera es lograr un convenio que le permita tener un juicio justo en Estados Unidos. Él tiene interés de enfrentar la justicia americana. Lo que no quiere es irse sin tener algo firme en Estados Unidos. Y para lograr el objetivo, se tendría que declarar culpable y pagar multas multimillonarias a cambio de reducir su pene y guardar en secreto sus convenios. También acordarían que el narcotraficante fuera encerrado en una prisión de mediana seguridad y que cuidara la integridad física de su familia. Tenga pláticas sobre cuál va a ser la situación de Joaquín en el territorio americano. Esta idea no suena descabellada para el analista Fred Álvarez, quien asegura que el Chapo no sería el único que a lo largo de la historia del narcotráfico lograra reducir una condena perpetua a un máximo de 25 años tras las rejas. Uno de los hermanos Arellano Félix y únicamente estuvo dos años en prisión. Otros capos famosos que lograron negociar con Estados Unidos son Ociel Cárdenas Guillén, La Barbie, Francisco Arellano Félix y El Güero Palma, quien el próximo mes será un hombre libre y sin más deudas con la ley, siendo el principal socio de Joaquín el Chapo Guzmán, con el que inclusive fundó el cártel de Sinaloa. Todo este proceso, según sus abogados, puede tardarse de entre uno a tres años, aunque las autoridades aseguren que el proceso de extradición podría quedar listo en 95 días. Desde la Ciudad de México, Jimena Duarte, Univisión.